La Lema lo siente, no se vende, la Lema lo siente, la Lema lo siente, el santo es de los socios. El santo va a volver, el santo va a volver, va a volver, el santo va a volver. La Lema lo siente, el santo va a volver, el santo va a volver. ¿Qué estás haciendo en la Asamblea? ¡Anda, velo! ¡Lo doy, puto! ¿Qué te pasa? ¡No! 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 ¡Vamos! No son patateros, no somos patateros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!